Contrapunto Primera Emisión A esta hora de la mañana todavía, el cielo está seminublado en la ciudad de Guayaquil Tenemos ya en nuestra línea telefónica y en nuestros micrófonos al doctor Hernán Rivadeneira Entre otras cosas, tiene una maestría en Educación Superior en Ciencias Jurídicas Ha sido vocal del Tribunal Supremo Electoral y también juez alterno de la Corte Constitucional en el año 2012 Saludos, buenos días doctor Muy buenos días doctor Bueno, aquí estamos en la mesa de trabajo de Juan Cabirca 830M El licenciado Lenín Artira, mi compañero y quien le habla, Cleber Chica Bueno, el tema está ahí, es vigente Primero pues yo le consultaría al doctor Rivadeneira La Corte Constitucional está ocupando el tiempo o el plazo Y cuál es este plazo para aprobar estas siete preguntas que serían de la consulta Que la función ejecutiva le ha planteado al país hacerla el próximo año Es decir, desde que llegaron, llegó el documento a la Corte Constitucional Cuál es el plazo, cuál es el plazo, está dentro del plazo Y cuáles serían pues las expectativas doctor Muchas gracias Quisiera indicar que en esta situación que nosotros estamos viviendo Ante la petición que hace el Presidente de la República Para que se determine, se dictamine, por parte de la Corte Constitucional Que las preguntas para la consulta popular Pues no alteran el texto constitucional O estarían dentro del régimen constitucional vigente Han sido tramitadas efectivamente con un poco de parcimonia diríamos No con la celeridad que toda la ciudadanía Todas las entidades públicas y privadas estarían esperando Y obviamente el tema de los plazos, los términos Para la Corte Constitucional Como también ocurre con las demás cortes del país En la justicia ordinaria No se cumplen de manera estricta por diferentes circunstancias Mire usted, en el caso de la Corte Constitucional En este caso concreto Existen muchísimos pedidos De, qué sé yo, pues de amigos de la Corte Amicus Curie Que en unos casos están apoyando la consulta popular En otros casos están pues oponiéndose O haciendo objeciones a determinadas preguntas de esa consulta Y en definitiva Esto pues tiene que ser conocido también Por, no solamente por las jueces Las juezas ponentes que han sido sorteadas En el pleno de la Corte Sino también se ha dado paso a audiencias Para que se puedan exponer Se puedan contrastar Los criterios que existen para defender tal o cual texto O también para oponerse al mismo En ese sentido Pues han transcurrido muchísimos días Se nos anuncia Entiendo yo El día de ayer Los medios de comunicación Han informado que La jueza La doctora Tatiana Orteñana Pues ya ha presentado Su ponencia Para que sea conocida Por el pleno de la Corte Constitucional Que es el organismo Que en definitiva Debe dictaminar Sobre este asunto De la consulta popular En ese sentido Estaría cumplida Pues la tarea Que se le encomendó a ella En el otro caso Pues todavía está pendiente No se sabe Cuando va a concluir Pues en definitiva Esta ponencia Cuando se va a suscribir Esta ponencia Y se va a remitir Pues a la presidencia De la Corte O a la Secretaría General Para que Inmediatamente Se ponga en el orden del día Y pueda resolverse Otro de los asuntos Que Son preocupantes Efectivamente Son de que Está corriendo los días Los tiempos Y estamos Entrando a un mes Muy complicado En términos de Festividades De Cuestiones Que se yo Pues tradicionales De De culto Incluso Religioso Acá en nuestro país Como son las Navidades Como es también El tema Cultural Del Nuevo año Etcétera Y Existen Situaciones También De Que se yo En donde No se puede Pues Tener Todo el tiempo Necesario Para realizar Las gestiones En este caso De tipo Jurídico Constitucional Y Por lo tanto Pues vamos Nosotros En camino A que En el mes De diciembre Tendríamos quizás Del dictamen Y El Consejo Nacional Electoral Tendrá que Organizar Si es que Ese dictamen Es favorable En todos los casos O pues Con las Observaciones Que puede hacer La propia Corte Constitucional Como ha ocurrido En otra ocasión Anterior Y Preparar Este Organismo Que es Encargado De Pues Convocar A la Consulta De Determinar Los El Cronograma Respectivo Para que se puedan Cumplir todos Los pasos Y Estaríamos Entonces Más o menos En que En el primer Trimestre Del próximo Año Tendríamos Pues La Consulta Popular Y Los Resultados De la Misma Siete Horas Diecisiete Minutos En Ecuador Continental Estamos Conversando Con el doctor Hernán Hernán Rivo De Neida Ex Juez Alterno De la Corte Constitucional Del Ecuador Pregunto Doctor ¿No Interfiere En el Proceso Para que sea Más Ágil Esta Este llamado Que ha hecho La Jueza Constitucional María Ensegura Al Presidente De la República Licenciado Lenín Volter Moreno Garcés Para el Día de Mañana A las Nueve Y Media Que se Acerque El Presidente Para que Exponga Sobre La Erogación De la Ley Orgánica Para evitar La Especulación Sobre El Valor De Las Tierras Y Fijación De Atributos La Que Conocemos Como Ley De Plusvalía Doctor Mire Eso Es lo Que Ocurrió Con Como Yo Acabo De Informar O Comentar En El Otro Caso Con Las Otras Preguntas Que Tenía Pues La Responsabilidad La Jueza Tatiana Aureliada En Este Caso También Ella Ha Considerado Que Es Importante Escuchar Pues El Punto De Vista De Quién Es El Proponente De Esta Consulta Popular En Este Caso El Presidente De La República Yo No Tengo Seguridad De Que El Licenciado Lenín Moreno Vaya A Concurrir A La Corte Constitucional El Podría Pues Pedir Que Uno De Sus Abogados O El Secretario Jurídico De La Presidencia Pueda Concurrir A Nombre De Él Pero Obviamente Se Está Dando Oportunidad A Que El Proponente Sea El Que También Intervenga Y Esa Puede Ser También La Oportunidad Si Es Que Él Concurre De Manera Personal No No Se Si Es Que Eso Efectivamente Se 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 Cumpla Para Que Se Pida Una Vez Más Como Él Ya Lo Ha Hecho Públicamente Que La Corte Constitucional Acelere La El Dictamen Respectivo Para Que Se Puedan Cumplir Con Todas Las Expectativas De Conocer En Definitiva Si Es Que Esta Consulta Va A Ser Convocada Ha sido Convocada Pero Va A Ser Tramitada Ya De Manera Ya Un Poco Más Práctica Y Que Podamos Tener Nosotros A Principios Del Próximo Año Los Resultados Que La Ciudad Ni Está Esperando Entonces Esta Es Esta es Una Posibilidad Esta es Una Situación Que Efectivamente Se Puede Determinar Dentro De Las Conveniencias Dentro De Que Las Atribuciones Que Se Tienen Dentro De La Corte Constitucional Y Por Lo Tanto Más Bien Las Audiencias Permiten Que Una Vez Que Se Receptan Los Criterios De Inmediatamente La Ponencia Pues Ya Se Suscribe Y Se Remite Para Que Se Pueda Tener La Sesión Correspondiente Del Debate Dentro Del Pleno De La Corte Constitucional Y En Ese Sentido Pues Resolver Lo Más Pronto Posible Siete Veintiún Minutos Aquí En Huacabica 830 M Usted Lenin Doctor Rivadeneira Muy Buenos Días Yo Quería Consultarle Su Criterio En Relación Ella Tiene Relación Con La Probable Supresión De La Reelección Indefinida La Que Fue Aprobada A Través De Enmienda Constitucional Allá En La Asamblea En El Mes De Diciembre Del 2015 ¿Cuál Es Su Criterio Doctor Se Puede Consultar Sobre ello Es Constitucional Se Están Violentando O No Derechos Buenos Días Doctor Sí Con Mucho Gusto Mire Esta Pregunta Tiene Que Ver Con Un Asunto Que Ha Venido Discutiéndose A lo Largo De La Vida Política Ecuatoriana En Muchas Ocasiones Efectivamente Lo Que Se Ha Pretendido Lo Que Se Ha Buscado Dentro De Las Normas Constitucionales En El País Es De Que Pueda Haber Una Sola Reelección Es 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 Lo Que Nosotros Hemos Adoptado Como Tesis Más O Menos Aceptada En Términos Generales Es Aquella De Que Una Persona Una Autoridad De Elección Popular Que Quiera Relegirse Puede Hacerlo Pero Por Una Sola Vez En Otras Ocasiones Ha Existido La Posibilidad De Que Pueda Ser Pueda Ser Pues Un Período Y Que Podría También Más Adelante Pasado Período O Varios Períodos Pueda Presentarse La Misma Autoridad Que Fue Antes A Las Elecciones Para Que Pueda Ser Relegido Este Tema De La Relección Indefinida Pues Ha Sido Muy Poco Usado No Solamente En El País Sino En El Mundo Entero Y Por Lo Tanto En La Propia Constitución Que Está Vigente En La Original Constitución El Texto Constitucional Constaba Efectivamente La No La Posibilidad De Que Pueda Relegir Por Una Sola Vez Es La Consulta Perdón Es Son Las enmiendas Presentadas Por El Anterior Presidente De La República Rafael Correa Las Que En Definitiva Cambian El Sistema A Través De Este Mecanismo Que Fue Muy Cuestionado Y Que Efectivamente A mí Me Parece Que No Tomaba En Cuenta Que La Constitución Que Está Vigente Pues Fue Aprobada En Un Referéndum Y Por Lo Tanto Una Enmienda Una Reforma Tan Importante Como Esta Debió También Conocer Los Referéndum En Este Momento Se Está Haciendo Este Referéndum O Esta Consulta Popular Y Por Lo Tanto Me Parece a A mí Que Es Totalmente Procedente Que Exista Esta Consulta Para Que Se Determine Si Es Que En Definitiva Es O No Posible Que Pueda Pues Mantenerse El Criterio De La Inmienda O Que Se Restablezca Como Existía En La Constitución Pues La Posibilidad De Una Relección Por Una Sola Vez Y En Lo Que Refiere A La Pregunta Tres Otro De Los Temas Polémicos Esta En Cambio Trata Sobre El Consejo De Participación Ciudadana Cesa A Sus Integrantes En Funciones Y Nombra Un Consejo De Transición Esto Ha Generado Algunas Críticas Una Suerte De Polémica Doctor Rebaeneiro Usted Lo Conoce Ya Que En El 2011 Se Hizo Algo Similar Con El Consejo De La Judicatura Se Creó Un Consejo De La Judicatura De Transición Con El Argumento O Con La Excusa De Meter Las Manos En La Justicia Para Recomponerla Se Dijo En Esta Ocasión La Intención La Idea Es Reestructurar Ese Consejo De Participación Ciudadana Y Control Social Hasta Que Sus Nuevos Integrantes Sean Elegidos Directamente Por La Ciudadanía Sin Embargo Hay Polémica Hay Hay Algunas Interrogantes ¿Cuál Es Su Criterio Jurídico Doctor? Bueno Si Efectivamente Me parece A mi Que Esta Es De Todas Las Preguntas De Las Siete Preguntas La Más Controvertida Si Tendría Pues Efectivamente Una Sede De Cuestionamientos Esta Pregunta Se Dede A Que No Solamente En La Redacción Existirían Pues Algunos Problemas Sino También En Esta Cuestión Que Usted Muy Bien Anota Sobre La Posibilidad De La Designación De Una De Una Que Se Yo Pues Una Un Consejo De Participación Provisional Se Está Entregando Al Presidente De La República La Posibilidad De Que A Través De Una Consulta A Las Organizaciones Sociales A Las Entidades De La Sociedad Civil Y Pues A Aquellas Organizaciones Que Que Pueden Presentar Sus Candidaturas Él Sea El Que Escoja Y Que En Definitiva Se Pueda Decinar A Me Me Parece Que El Mecanismo Puede Ser Un Poco Que Se Sobredimensionado En El Sentido De Que Se Está Entregando Al Jefe Del Estado Y Del Gobierno Una Posibilidad De Hacer Una Designación De Este Carácter Así Así Sea De Manera Profisional Pues Ese Consejo Va A Evaluar Las Actividades De Los Titulares De Los Organismos De Control En El País Y Por Lo Tanto Va A Tener También Una Gestión Sumamente Importante Pero En Esta Emergencia En Esta Situación Controversial Que Se Ha Dado Del País En Los Últimos Tiempos A Raíz De La De La Aprobación De La Constitución Que Está Vigente Pues A Mí Me Parece Que Este Consejo De Participación Que Está Integrando La Función De Transparencia Y De Control Social Pues Nunca Debió Pues Que Seguro Aprobarse Dentro De La Constitución De La República Es Un Organismo Que No Tiene Como Ahora Se Pretende Como Ahora Se Busca Y Que Me Parece Lo Correcto Que Que No Tiene La La Calidad De Una Función Elegida Por El Pueblo Designada Por Que Se Yo Por El Parlamento Nacional Etc Y Por Lo Tanto Pues Tiene Una Sede De De Vicios De Origen Y También Todas Las Actuaciones Que Han Existido Alrededor De Este Consejo De Participación Dejan Muchísimo Que Desear Por Lo Tanto Pues La Manipulación De Los Concursos Han 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 Totalmente Repudiados Por Muchísimos Sectores Ciudadanos E Institucionales Y Naturalmente Esto Da La Medida De Que Esta Pregunta Va A Ser Aprobada Seguramente En La Consulta Popular Porque Es La Pregunta Clave Para Desmantelar Mire Usted todo este control que tuvo, pues, a través de, qué sé yo, la influencia del Poder Ejecutivo en los organismos diversos y las funciones del Estado en el gobierno pasado especialmente. Hoy se quiere dar naturalmente una salida, que es una salida emergente, una salida política, que sí podría decirse, a la constitución de este Consejo Provisional, para que luego, naturalmente, si se aprueba esta pregunta, se puedan hacer la elección de los nuevos miembros del Consejo de Participación a través de un proceso electoral. Yo consideraría que esta es una pregunta clave, una pregunta que, en definitiva, tiene también sus detractores y sus defensores de manera muy precisa. Debería haber sido eliminada el Consejo de Participación desde el inicio, pues así es, pero en ese momento, pues, emergente, yo creo que es necesario que la ciudadanía se dé cuenta de que este organismo debe ser cambiado. Y ese cambio es de que los actuales miembros salgan, se nombre provisionalmente a quienes puedan evaluar a los titulares de los organismos de control, y, naturalmente, pues, más adelante, mejorar las condiciones. Yo pienso que esta consulta popular es un primer paso, quizás, para entender, para comprender de que será, más adelante, una asamblea constituyente la que pueda reestructurar la institucionalidad tan resquera bajada en nuestro país. Siete, treinta y un minutos. Hágame un favor, treinta segundos tengo, doctor Reba Neira. ¿Cuándo usted cree, y esto es nada más por su experiencia, se lo pregunto, cree que los ecuatorianos vamos a tener la fecha que se dé esta consulta popular? Bueno, yo ya le había mencionado que yo pensaría de que dentro del primer trimestre del 2016... Sí, sí, me lo comentó, pero el primer trimestre comienza el 1 de enero y termina el 31 de marzo. Yo pensaría, entonces, de que aproximadamente en el mes de febrero, en el mes de marzo, estaríamos nosotros ya con la consulta popular, pues, ya cumplida, y también con los resultados respectivos, ¿no? ¿Esto, en el evento que sea así, trastocaría el Código de la Democracia? No, no afectaría porque efectivamente el Consejo Nacional Electoral tiene que organizar el proceso y ese proceso no es tan sencillo. Me refiero, es como la consulta trae una pregunta de la no continuidad en elecciones o la no reelección de todas las designaciones, elecciones de carácter popular, de autoridades seccionales, de autoridades de la fusión ejecutiva y legislativa. Entonces, como en el 2019 se van a dar elecciones, elecciones seccionales, pregunto, ¿esto no afectaría al Código de la Democracia? O, finalmente, si esta consulta se da en marzo, ¿seguiría la ley como está, de que se siga reelegiendo a las autoridades? No, el resultado de la consulta popular es obligatorio, es vinculante. Es decir, el resultado de esa consulta tiene que aplicarse de manera inmediata. Es que es necesario que se formulen leyes para que se pueda implementar determinadas situaciones que están dentro de las preguntas de esa consulta, pues así será, y eso corresponderá a la Asamblea Nacional. Pero, en definitiva, el momento en que se aprueba una consulta popular es de cumplimiento obligatorio, no solamente... Correcto, correcto, doctor Revenera. Bueno, permítame, no soy constitucionalista y tampoco abogado, por eso consulto. Bueno, el Código de la Democracia dice que todo cambio, toda modificación tiene que hacerse un año antes de la próxima elección. Va por ahí mi pregunta cuando hablamos de las autoridades seccionales. Bueno, pero mire usted lo que significa... No se trata de una reforma legal, se trata de una reforma o una enmienda que se está realizando para la Constitución de la República. Y por lo tanto, quien tiene el poder constituyente, que es el pueblo ecuatoriano, es el que va a determinar, y por lo tanto, esto está por encima de cualquier consideración de orden secundario, como es la ley de elecciones o la ley de la democracia, que efectivamente ahora se llama. Y yo pensaría que el resultado de la consulta popular tiene que ser respetado y por lo tanto tienen que reformularse incluso todas las leyes secundarias a través de, qué sé yo, pues una... como yo le decía, pues si es que es necesario la intervención de la Asamblea Nacional, como están los anexos respectivos, pues tendrá que hacerse de manera inmediata. Esta situación es de lo que usted señala del Código de la Democracia, efectivamente se da cuando se producen reformas al Código de la Democracia, al Código de la Democracia, que es el código que permite efectivamente que se puedan realizar los eventos electorales para también para todos los temas de elecciones aquí en el país, y esta situación que está, qué sé yo, determinándose a través de la consulta popular, es una situación que afectaría a las normas constitucionales respectivas, porque se trata, por ejemplo, de, mire usted, nada más ni nada menos, que permitir o no la reelección de las autoridades de elección popular, y esa situación, pues, tiene que darse de manera inmediata. Muy amable, doctor Hernán Revenera, por comparecer aquí a los micrófonos de Huancabilca 830M, que le vaya muy bien, ¿eh? Muchísimo gusto, a la orden de usted. Huancabilca, la H grande de la información.